Os presento mi nueva moto Esta de aquí es la nueva moto de mi amigo Xavi Es una KTM Duque 890GP Su nombre ya te indica que esto corre bastante Esta es una moto que hay que probar en persona Porque en vídeo la vais a ver muy veloz y muy potente Pero lo que te transmite persona es una barbaridad La cosa fue que yo acompañé a Xavi a un concesionario a ver su nueva moto Pero es que el tío es un mareón y me empezó a decir Imagínate este verano los dos en la playa con la moto Al final resulta que Xavi fue bastante convincente Así que tengo algo que enseñaros Os presento mi nueva moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ya estamos por aquí A pesar de estar en el polígono de las explosiones Hoy no debería de explotar nada Aunque no nos vamos a cerrar a ninguna posibilidad en este canal Por un lado tenemos la moto de Xavi que os había enseñado antes Y aquí tenemos mi moto La KTM Duque 390 Si queréis saber más es del año 2018 He de decir que no es nueva Me la compré de un concesionario ya de segunda mano La moto tenía solo 8.000 kilómetros Que estaba muy bien Estaba pues como veis completamente nueva O sea no tiene ningún rasguño ni nada Algo que ya traía eran los topes estos de aquí Que la verdad se agradece bastante Y obviamente traía el porta matrículas largo Que bueno de hecho la moto de Xavi lo tiene Es un poco un tercer asiento Bueno Jesús no pero mi hermano pequeño cabe Y eso que en la de Xavi no se camufla Pero en la mía era un brazo Lo único que hemos cambiado nosotros Ha sido el porta matrículas Y como veis es el corto Aquí os dejaré una foto de como era antes Que era muy largo Literalmente me daba vergüenza conducir con eso por la calle Esto suena un poco llados Pero es que no me atreví a conducir con eso Tuve que cambiarlo Te juro ¿Quedaos bien con como es la moto? Es el naranja predeterminado de KTM Porque ya os adelanto que voy a hacer un siguiente vídeo En el que voy a cambiar por completo la imagen de mi moto Voy a pedir un vinilo que he visto Que creo que es el único en España No he visto otra KTM ni otra moto con el mismo vinilo Y luego aparte le haré algún otro cambio Que no os quiero decir Ya que en ese vídeo ya veréis la moto cambiada completamente Todo el mundo dice que esta es la mejor moto para el Carneta 2 Y la verdad es que os lo confirmo Si estáis pensando en compraros vuestra primera moto Y tenéis el Carneta 2 Esta es sin duda la mejor opción Esto no estaba previsto Ha aparecido aquí Adi Que nos lleva retando meses A que nos piquemos su moto contra la mía Pero retando muy heavy De hecho está convencido que me gana mi moto Está convencido que gana a los patinetes eléctricos Que he traído a veces al canal Con este motor no Con el otro Con el otro Este bueno Este no ganará Pero hay que probarlo Con el otro que viene Yo digo que sí Con este no digo nada Cositas de la moto de Xavi En su caso sí que la compró nueva A estrenar Y la moto está completamente de casa Todavía no le ha hecho nada Tiene exactamente 115 caballos Si yo te propongo algo Puedes Coger la 890 ¿Te la dejas? Sí Vale va Vale aviso Sale La verdad que sale fuertísimo Y al mínimo toque que le des Va Willy Hay que decir que esta moto tiene anti Willy Porque si no esta moto despega Estoy muy nervioso En verdad Que me da mucho respeto Guay chaval Así es ¡Dios! ¡Guay chaval! Tú tienes una fuerza Me tiraba para atrás Yo sé que he llegado solo a 120 ¿120? ¿120? ¡Hostia! Le das gas Pero te vas para atrás Para atrás Y dices ¿Qué es esto? Ya, ya Es una locura Es una locura Es una locura Es una barbaridad No tengo palabras ¡Ya! No me ha dado tiempo a nada No me ha dado tiempo a nada ¡Dale! Madre mía Si hay gente ahí Pillao ¿Pique o no pique? ¿Le damos? ¡Adiós! ¡Vamos allá! No, pero en salida es una locura, ¿eh? ¿Tú has visto todo eso? ¿Eso? ¿Tú has visto? No, es una locura. Las primeras marchas no te pillo ni de broma. En larga seguro, en larga 100. Si esta última, si la recta fuera más larga, te hubiera acabado pillando. Pero en las primeras marchas es imposible. Espérate que se va a picar Xavi con su moto contra la de Adi. Para que veáis todos los vídeos de motos y todas las locuras que hacemos aquí en este canal, tenéis que suscribiros y darle un buen like. Porque si no, no vais a enterar de nada. Yo solo os digo que la PitBike también la sigo teniendo. No la he vendido ni mucho menos. La estoy reparando. Con esta moto haremos algunos vídeos más tranquilitos. Pero, por ejemplo, con la PitBike la vamos a hacer locuras. La vamos a colgar de una grúa. Ya veréis, ya veréis cositas. Vídeos tranquilitos. De puta madre. Chavales, veis aquel árbol por la moto de lado. A ver, realmente esta moto me la compro más para disfrute, por si sea la ocasión de hacer algún vídeo o tal, como ahora de carreras. Pero la PitBike la tengo más para locuras. Esa moto le va a durar dos kilómetros. Lo mismo decían de la PitBike, que ya ha cruzado pantanos, se ha metido en arena y ya tiene tres años. O sea que esto va a seguir el camino de los pantanos. Sí. Tanto no creo porque pesa mucho, pero... Tranquilo, si la podemos flotar. Pero le vamos a hacer un buen test de durabilidad. Los de KTM van a ver. Que esta moto dura. Tío, qué puto miedo va. Está doco, ¿eh? Apago y paca. Le da igual.